Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Las autoridades de tránsito han informado sobre dos accidentes que han ocurrido la mañana de este domingo en vía principal del corregimiento del centro. En uno de ellos hubo herido. Así lo confirma el comandante de la Guardia de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En el campo 16, vía principal al campo 23, se accidenta una camioneta, conductor de una camioneta contra el conductor de un bus de la empresa Copetran. Al parecer, en estos momentos se informan que hay una persona lesionada también, quien fue remitida a la clínica Reina Lucía. El otro accidente se registra a la altura de lo que se conoce como la puerta del 11 en la misma vía. La vía del centro, en la mañana de hoy, nos han ocurrido dos accidentes. Uno en la puerta del 11, donde dos motociclistas chocan y en dichos accidentes se producen dos personas lesionadas, quienes fueron remitidas a la clínica Reina Lucía. El oficial de tránsito, con ocasión de estos accidentes, aprovechó para recordar los cuidados que se deben tener al conducir por esta ruta. Es una vía de características muy complicadas, no está pavimentada, hay sitios donde las curvas son muy cerradas, donde hay partes de la vía que es ancha, otras angostas, terreno afirmado. Hay la recomendación que se les hace, es mucha prudencia en el momento de conducir, respetar los límites de velocidad, en el entendido que son vías que en cualquier momento la temperatura produce aceite que hace resbaladizar la vía, si llueve lo mismo. Hay mucha tierra en el camino, entonces esto produce desafortunadamente mucho accidente y la única manera de mitigar esta situación es ser muy prudentes en el momento de conducir. Las autoridades de tránsito hicieron presencia de inmediato en los sitios donde ocurrieron sendos accidentes y procedieron con las actuaciones que para estos casos ordena la ley.